Ya llegamos. ¿Qué significa esto, Flor? ¿Y este caballero? ¿Quién es? Es tu esposo. ¡Ah, mi esposo! ¡Hola, esposo! ¿Qué es esto? ¿Me voy a explicar? No, no, no. Ahora se pasó de copas. ¿Hay copas? Ya me sirve a mí una gola. No, no, no. Deberías irte a acostar, Flor. No, 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 no. No, no, no. ¿Y la música? ¿Dónde están los invitados? Fernando, es mejor que te hagas cargo de ellos. Esto es inconcebible. No se va en perfecto estado esta mañana a la oficina. Y esto es lo que me devuelven. Don Fernando, nosotros tratamos de que entraran en razón, pero no quiso hacer caso. Ya la conoce cómo es. No, no. ¡Qué bonito, Flor! ¡Qué bonito! Nos vamos en este momento a la recámara. Y háblanos. ¿Y este caballero por qué me habla en estos dos cantantes? ¡A la cama en este momento! ¿Dónde aprendí a bailar tan bien? Y eso que está bailando es en su sitio. Cuidado con la bebida. En estas situaciones generalmente haces trago. ¿En qué situaciones? Pues no sé, cuando nos sentimos débiles, cuando tenemos problemas. Yo en este momento no tengo ni ningún problema. A veces siento que mi relación con usted es tan frágil que cualquier equivocación podría destruirla. La tendré muy en cuenta, es lo último que yo quiero que pase. Es a bailar esta pieza con música. Encantada, pero... Pero yo no sé bailar ese tipo de música. Es música prehistórica, pero este dinosaurio le va a decir cómo. Esto es muy difícil. No lo puedo. Ay, Florcita. Ven, ven. Flor, Flor. Eres mi esposa, la esposa de Fernando Arevalo. Es lamentable que estés en estado de embriaguez tan lamentable. No. Yo soy un hombre de origen humilde y modesto, pero he sabido llevar con orgullo los estandartes de la familia Sotomayor. Con una honestidad a la prueba de todo, con un comportamiento ejemplar, con... Florcita. Florcita, ¿me estás escuchando, Flor? ¿Qué noche? Y todavía no termina. Mira quién está ahí. Ay, sí. Buenas noches. Buenas noches. No, no te preocupes. Solo quiero hablar contigo unos minutos. No creo que esta sea la hora ni el lugar indicado. Si quieres, mañana. Por favor, Alina, te lo suplico. Está bien, te escucho. Pedro, quisiera hablar con mi esposa a solas, por favor. Voy a estar allá adentro por si acaso. No sé cómo tienes el descaro de aparecerte por aquí después de lo que pasó en la oficina. Estoy desesperado, Alina. Por favor, no quiero escándalos. Ya ni siquiera tengo las fuerzas suficientes para hacer un escándalo. No puedo más. No estoy muriendo. No estoy muriendo. en el estado en el estado en el que se encuentra. Ay, por Dios. Él se lo buscó. Lo más terrible es que hay algunas personas que están en circunstancias parecidas. No sé. Van a tener que pagar las consecuencias. No sea usted, David de Malagüero. Mira, todos están relacionando con quien no corresponde. Tú, mi hija, don Alberto. Y van a salir lastimados. Sí, 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 Pedro. Recuerda muy bien lo que te estoy diciendo. Recuérdalo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuándo era niño? Mi único sueño era llegar a ser un gran canto. Y estuve en el coro de la iglesia también en el de la escuela. ¿Y qué pasó con tan prometedora carrera? Pues se tocó. A lo mejor ese era el camino, ¿no? Sí. Quiero, quiero dedicar esta canción muy especialmente a una persona que ha llenado mis días de luz y mis noches de esperanza. Pero más que nada me ha enseñado el significado de la palabra amistad. alma, en ti mi voz descansa, me pierdo en tu horizonte. No hay nada que decir, no hay nada que decir, ni de qué hablar. Si estoy en tu mirada, sobran las palabras. Solo espero que tus labios se entreguen a mis besos. Y robarte así la calma. Y robarte así la calma. Espero me recuerdes. No hay nada que decir, no hay nada que decir, no hay nada que decir, no hay nada que decir. Tú no has cambiado nada. Y aunque ahora soy un hombre, sigo siendo el niño que te viene a rescatar. Eres la mujer de mis sueños, la que tanto esperaba desde que era pequeño. Y te amo tanto que hasta guardo tu boleto de regreso, de regreso al amor, de regreso a tu voz, de regreso a los dos. Y te amo tanto que teётся. No tengo nada que decir, no hay 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 nada que decir. No, yo quiero dar este espectáculo tan deprimente, pero no puedo evitarlo. Tal vez sería mejor que habláramos mañana. No, escúchame por última vez, te lo ruego. No sé qué hice con mi vida y cómo fui tan estúpido de perder. Yo sé que es absurdo Tratar de buscar tu perdón Ahora cuando yo fui el que creó Toda esta situación Pero Estoy arrepentido, Alina Estoy arrepentido Como nunca lo había estado en la vida Y vengo aquí De la manera más humilde Y con corazón en la mano A pedirte Que regreses Que olvides lo que ha pasado Y ya que me des otra oportunidad Enrique ya es demasiado tarde Nunca es tarde cuando hay amor Tú lo has dicho En este caso El amor ya no existe Algo debe haber quedado Todos los años que compartimos Sí Un sabor muy amargo Y la sensación de haber perdido el tiempo No tengo Ninguna posibilidad No ¿Estás enamorada de Pedro? Me estoy enamorando ¿Qué? Entonces Creo que no hay nada más que decir ¿No? Así es Lo lamento De verdad lo lamento Es que me voy a hacer sentir Seguir adelante, Enrique No hay otro camino Sí, claro Bueno, ¿qué más puedo decir? ¿Cuál ha sido toda la suerte del mundo? Gracias Lo descubrí demasiado tarde Pero no me olvides No me olvides nunca Te amo con el alma, mujer Y jamás Jamás te puedo olvidar No hay nada más que decirte ¿Qué es lo que hubieran? No hay nada más que decirte No hay nada más que decirte No hay nada más que decirte No, no, no me digas nada No me digas nada, nada más abraza ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora sí, mi admiración para usted será para siempre Será porque son muy aventados Yo creo que puedo ser muy fan No, no, estoy un poco sufocado No, 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 señora, aquí se acabó la fiesta Es hora de irse a descansar Sí Alberto, ¿se siente bien para manejar? No No Yo creo que me tomé una copita más de bebido Sí Pero mejor manejo yo Ah, por mí, me encanta ¿Verdad? Gracias Oiga ¿Qué? Pero, ¿y quién me lleva desde su casa a la mía? Yo lo llevo a su casa y de ahí tomo un taxi ¿Usted va a mi casa? Sí, sí, suba, sí, suba, sí No, sí, suba, nunca lo había visto en ese estado Es la primera vez que lo veo tan dolido La niña, te puedo pedir un favor Si alguna vez me ves así Por favor, no tengas ninguna compasión Para mí sería lo peor que me hubiera pasado Ojalá nunca pase ¿Estás arrepentida? ¿De qué? De haberlo dejado No Soy una mujer muy paciente Pero cuando tomo una decisión es definitiva Yo no quisiera ser un obstáculo Para que tú Para que tú tomes la decisión correcta Que más te convenga Y seas una mujer feliz Ya la tomé Y sin tu ayuda ¿Sabes una cosa? ¿Mmm? Unos celos de Enrique ¿Por qué? No sé Tonterías mías Pero Me aterra pensar Que un día quisieras regresar con él ¿Tonto? No ¿Estás cansada? Mucho Sería muy atrevido de mi parte Si te pido Que pases la noche conmigo De verdad lo necesito Estaba a punto de proponértelo ¿Te imaginas ¿Qué va a pensar Alberto El día que se dé cuenta De lo que está pasando? Mi bella señora Pienso que ya es hora De que empecemos a pensar en el futuro En un lugar propio En organizar una vida Tengo mucho miedo De pensar en eso Pues más vale que se le vaya quitando ese miedo Porque yo Ya no puedo estar un solo segundo más ¿Por qué? 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 ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres no pierden si yo soy un hombre sensible? ¡Sensible! ¡Déjenme en paz! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Déjenme en paz! ¡No se me acerquen! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Déjenme en paz! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No hay nada que no sepa arreglar a través de un diálogo! ¡Cállate la boca, pedazo de imbécil! ¡Tranquilo! ¡Estoy harto de todos ustedes! ¡Estoy harto de esta porquería de vida! ¡Déjenme, déjenme, déjenme! ¡Tranquilo, Enrique! ¡Cállate! ¡Suéstame! ¡Cobardes! ¡Buen tolero! ¡Cállate! ¡Tranquilo, por favor! ¡Tranquilita! ¡Yo no tengo nada! ¡Cállate, Enrique! ¡Cállate, Enrique! ¡Tranquícese! ¡Venga, malditos! ¡Tranquilo! ¡Cállate! ¡Ven! 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 ¡Ay! 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 ¡Van a bajar algo! ¡Ay! 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 Lojita, 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 por favor. Adelante, adelante, por favor. Gracias. Marcela, esta es su casa. Gracias. Yo sé, le debe parecer triste porque eso pasa con los espacios de los hombres solos. Oiga, yo no me voy a poder quedar mucho tiempo. Ya estoy muy bien. Y ahorita estamos en la seguridad de la casa. ¿Una copita? No, 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 gracias. O un café. No, 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 nada, de veras, muchas gracias. Bueno, como quiera, pero tengo una última petición. Permítame mostrarle el lugar en donde la conocí. Señor, ¿me puede explicar qué significa esto? Buenas noches, Rosa María. Buenos días, querrá usted decir. ¿Sabe qué hora es? No, no, ni quiero saber. ¿Y no le parece una hora inapropiada para traer visitas? Mira, antes que nada, y como ustedes no se conocen, permítanme presentarlas. Ella es Rosa María, jefa suprema de esta casa y la guardiana de la moral y las buenas costumbres. Ella es Marcela, la mujer que me cambió la vida. Mucho gusto, señora. No es hora para bromas, señor. No le falta que hace. Como puede ver, esta señora tiene un genio verdaderamente encantado. Ya le dije, señor, que no tengo humor para sus bromas. Yo creo que ya llegó la hora de irse a dormir. Que descanse Rosa María. Y mañana hablamos. Alberto, yo creo que yo mejor... De ninguna manera, le falta conocer el santuario. El santuario de los encuentros virtuales es imposible. Pero eso... Fue un gusto conocerla, señora. ¡Ay! ¿Cuál es lo que se ha bebido y comido en la vida? ¡Cállate a mi mamá! ¡Cállate a mi mamá! Pues es que tu mamá se fue de nado, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Venga, señor, hijita! ¡Venga, se les congan! ¡Venga, se les congan! ¡Ah, qué barras! ¡Ay! Por lo menos, ojalá, ese es el impacto de mejor humor. ¿Tú qué eres? El que me preocupa es don Enrique, mano. Nunca lo había visto así. Yo también lo cojo. ¿Sabes qué es lo peor? ¿No es que solo es el comienzo? Verás cómo es la gente. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Fernando, mira nada más. ¿Nunca has pensado en escribir así como tus memoras? La verdad, ya dito lo he pensado, pero... La modesta me lo impide. ¡Híjole! Es una gran pérdida para la humanidad, hombre. ¿Qué hacemos si se despierta? Ya sé, vamos a tener que ir aquí velados, ¿sale? O sea, tú te quedas ahorita despierto hasta las 3 de la mañana, entonces yo vengo y te reemplazo. Pero yo tengo por una mano, Rafael, que estoy firmando ese pequeño sacrificio que tenemos que hacer por la familia. Ándale. Es una noche a medio, yo me quedo. Pero a las 4 de la mañana nos vemos aquí. Claro que sí. No abuses, Dalito. Ay, ¿cuándo vamos a ver aquí? Vamos, ¿no más? Quiero disculparme por el comportamiento de Rosa María. Así es ella. Él es la dueña de la casa, me trata como si fuera niña. Pero qué carácter tiene. Es una buena persona. Es estricta, pero cuando la conozca mejor va a dar cuenta. Es una maravilla de persona. Es la... Cuidado. Ay, perdón. ¿Puedo ver? ¿Eh? ¿Y esto? Son sus mensajes. ¿Sí? Los veo todos los días. ¿Estás seguro de que usted no es una especie de maniático que se obsesiona por una persona y después quién sabe qué le hace? Porque mi amiga Carla me dice todo el tiempo que vio una película y que... ¿El vampiro? O el asesino sería él. Sí, algo así. No lo creo. Este me encanta, es el primero que le dice. No lo creo. ¿Y este? Son fotos. Sí. ¿Y cuál de estos niños lindos es usted? No. Mis hermanos, mis sobrinos, cuando eran niños. Ah, pero este hombre guapo sí es usted. Qué guapo, tiene un cara de muerto de hambre cuando estaba estudiando en París. Ay, no me diga que algún día fue pobre. ¿Cómo? Mi padre quería que me dedicara al rancho. Pero yo tenía otras metas, así que... Te le di su apoyo y a pasar hambre y a pasar frío para estudiar lo que yo quería estudiar. ¿Y ella quién es? Una. Una ilusión. La conocí en Londres y por un momento creí que estaba enamorado, pero el tiempo y las circunstancias me hicieron ver que no. Entonces es guapísima. Sí. Yo creo que después se casó con un noble inglés. Ya la veo en las revistas esas. Toda gente lo estésaba, ¿no? No hubiéramos hecho una buena pareja. Ay, este niño tan lindo. Eduardo. ¿Puedo? Era el niño más encantador que se puede usted imaginar. Siempre fue mi pariente favorito. ¿Cómo puede un angelito como este convertirse en semejante...? ¿Es una gata? Nada, iba a decir una tontería. Zela. ¿Sigue usted enamorada de él? ¿Por qué me pregunta eso? Curiosidad. Ah, pues la curiosidad mató al gato. Este gato tiene siete vidas. Y me ha gastado una sola hasta el momento. A propósito, ¿se siente bien? ¿Por qué se preocupa por mí? Preocupación en el salón de baile es producto de los nervios. En este momento me siento maravillosamente bien. No sé por qué me dejó enredar por usted. Ha de ser tardísimo, ¿no? Marcela. No ha respondido a mi pregunta. ¿Qué importa? Si usted hubiera hecho una gran pareja con mi sobrino, si él no hubiera cometido la estupidez de casarse. Pero la cometió. ¿Por qué todos en su familia se empeñan en arreglarle la vida sentimental a los demás? Tan difícil responder mi pregunta. Por eso la evade. Lo quise mucho durante años. Desde el día que lo conocí. Pero hasta el amor más grande tiene un límite. Por eso es suyo, Marcela. Tal vez haberlo conocido a usted. No, no, no me malinterprete. No estoy diciendo que estoy enamorada de usted, pero conocerlo me hizo ver que existen otras opciones. Sobre todo me dio la verdadera dimensión de Eduardo y empecé a preguntarme qué hacía persiguiendo a un hombre como él. Yo no sé sorprenderme por lo que me dice o sentirla halagado. No lo sé. Pero usted es un hombre muy especial. Voy, voy, voy a llamar a un taxi. Déjeme llevarlo a su casa. No, usted ha tomado y no es prudente que maneje en ese estado. Bueno, entonces, déjeme despertar a Pedro para que me diera por favor. No, ¿cómo lo va a molestar? Es decir, yo no quiero que salga sola a estas horas de la mañana. Es drogada. Vamos a hacer una cosa. Se lleva mi coche. Está blindado y tiene sistema de seguridad. Y en la consola hay un teléfono celular y así. Y puedo hablar cada dos. Mire, con este botón puede hablar sin retirar las manos del volante. Y en cuanto se vaya, yo la voy a llamar y hablamos todo el camino. Así va a ser como si estuviera con usted. A pesar de que no estoy de acuerdo de que se vaya sola. Yo sé cuidarme. Digo, además no creo que me vaya a pasar nada en semejante coche. No me vuelvo a tomar un trago mientras esté con usted. Ay, no se preocupe, voy a estar bien. Muchas gracias por todo. Por ti. ¿Y qué hago con el coche? Ah, no. Mañana vemos cómo lo resolvemos. Bueno. Gracias. Alberto. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Bueno? Está bien Acabo de salir ¿Por dónde va? Apenas estoy saliendo de su calle ¿Hay más coches? No, no muchos Entonces comencemos a buscar el tema Que no voy a colgar hasta que no llegue a su casa Muy bien Comencemos por usted Alberto Sotomayor nace el día... 15 de octubre de algún año Que prefiero no recordar Vanidos Ya lo sé Pero continuo Hijo de Enrique y Ernestina Primogénito de una familia Que más tarde Una historia verdaderamente fascinante Pero acabo de llegar a mi casa Estoy hasta cerrando el coche Lo apago Y llegué viva Qué buena noticia Bueno, esta llamada le va a costar una fortuna Su seguridad y mi tranquilidad no tienen precio Bueno, hasta la próxima vez Que ojalá sea muy pronto Bueno, voy a colgar Voy a sufrir Alberto No era un hombre Hasta caigüe No, ya no, ya no No, ya no Solo Fernando. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Hijo de eso! ¿Qué es lo que está pasando, eh? ¿Por qué durmieron aquí? ¿Todavía tienes el descaro de preguntar? Pues, sí. No me acuerdo de nada. Ay, me acuerdo que estábamos en un restaurante con Alina y con un tío Alberto y había unos clientes. ¿Tú tienes vergüenza? Bien dice doña Maruja, esta familia se está desmoronando. ¡Eres una desvergonzada! Ay, ay, shh, Fernando, no me grites, por favor. Mejor explícame qué es lo que pasó. Tú no tienes ningún derecho a pedir ninguna. Ninguna me oíste explicación. ¿Me puedes traer unas sales de uvas, por favor? ¿Qué es lo que pasa? Ay, 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 ay. ¡Lalo! ¡Lalito! ¡Lalito, quedamos que a las cuatro de la mañana, ¿no? ¡Lalo! ¡Lalo! Está esperando, Paco. ¿Qué le dice? ¡Buenos días! No, verdaderamente es que se funde así. Ya sé, ya sé. No me voy a regañar. ¡Por Dios! Esta casa se está convirtiendo en una verdadera casa de perdición. Señora mía, por favor. ¿Qué quiere que haga? Estoy enamorado. Ay, no es contigo, Pedro. Anoche el señor de esta casa llegó acompañado de una muchachita que muy bien podría ser su nieta, ¿entiendes? No me digas. Sí, y no solamente eso, sino que a mi más se fue al despacho, se encerró ahí hasta las altas horas de la madrugada. Pues, ¿y a la hora? ¿Cómo? ¿Tú estás avalando el comportamiento de ese anciano? Señora mía, tranquilícese. Más le vale que nos vayamos acostumbrando. Porque a mí me parece que don Alberto va a tomar muy en serio esa relación. Así que, en cualquier momento, esa muchacha podría venir a vivir aquí. Definitivamente, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡De ningún modo! ¡Sobre mi cadáver! ¿Lo escuchaste? ¡Sobre mi cadáver! ¿Estás despierta? Ay, Carla, déjame dormir. No me vas a decir, ¿qué pasó después de que se fueron a bailar? ¡Cuéntame! Fuimos a su casa. ¿Y ahí pasó lo que tenía que pasar? No, no pasó nada. ¿Pero cómo? ¿Por qué siempre piensas en eso? Nada más piensas en eso, más bien. Bueno, pero ni siquiera un besito. Deja así. ¿Y? Pues, por un momento sentí ganas de abrazarlo, de acariciarlo, de sentirlo cerca, pero no pude. ¿Cómo que no pudiste? ¿Por qué no? Pues, porque sé que ese beso me hubiera cambiado la vida, Carla. ¿Pero cómo es posible? Todo va muy bien, ya está, y de repente no. ¿Qué te pasa? No entiendo nada. Pues, no lo sé, y eso es lo que más me preocupa. Estoy, estoy empezando a sentir cosas que no, no, no puedo permitirme. Estás cayendo más rápido de lo que pensaba. A ver si ya pones algo de tu parte, ¿no? Pobre hombre, lo debes de haber dejado con... ¡Ay, Carla! ¡Ay, déjame dormir! ¿Rosa María? ¿Me llamaba, señor? ¿Y esa maleta? Me voy de esta casa. ¿Qué? Sí, señor. En esta casa, que hace algún tiempo fue un lugar decente y respetable, ahora están ocurriendo cosas que definitivamente no puedo compartir y mucho menos tolerar. Si lo dice, por lo de anoche no pasó nada. Una visita como cualquier otra. ¿Cómo dice usted que no pasó nada cuando se encerró en el despacho a las dos de la mañana con esa muchachita que apenas acaba de ser destetada? Esa muchachita, como usted la llama, es la única razón que tengo en este momento para sentirme vivo. Eso es algo que no pienso perder por nada del mundo. Respeto sus perversiones, pero no las comparto. No, esto no es una perversión. Marcela es una mujer hecha y derecha. Sí, es el colmo que un hombre maduro como usted, por no decir un anciano respetable, pueda caer en una trampa tan infantil. Si está pensando que Marcela tiene algún oscuro interés, está usted muy equivocada. Aquel enamorado soy yo. El que no ha hecho otra cosa que acosar, soy yo. Pero es que yo no nací ayer, don Alberto. No, yo tampoco nací ayer. Y lamento tanto su decisión. Pero es inútil tratar de persuadirla. Bueno, usted no se va a quedar porque usted es una mujer terca, obstinada, soberbia. Entre otras cosas, no me gustó nada cómo trató usted a Marcela. Yo no puedo ser hipócrita, señor. No, yo no estoy pidiendo que apruebe o desapruebe mis relaciones. Simplemente le estoy pidiendo un poco de consideración y de respeto con mis invitados. Ahora, la regañada soy yo. Sí, señora, porque además me hizo usted quedar como un imbécil delante de ella. Yo ya soy un anciano, como usted dice. Entonces tengo el derecho a equivocarme cuando y cómo me dé la gana. Don Alberto. Espero que esto solo sea uno de sus arrebatos y piense mejor su decisión. No me gustaría que se pueda. Le agradezco el desayuno de San María. Don Alberto. ¿Se siente bien, don Enrique? ¿Y a ti qué te pasa? Buenos días, queridos tíos, primos, papá, mamá y parientes. Mamá. Ay, ¿dónde estoy? 19 grados latitud, 100 grados longitud. O sea, es Ciudad de México. ¿Cómo te sientes, mamá? Dígame que esto es una pesadilla. No, mamá. Sí, mamá. ¿Cómo? Es tu casa, que es exactamente lo mismo. ¿Nos podemos llevar lo que está en la sala? ¡Nos podemos llevar lo que está en la sala! Ya, ya, ya. Silencio. Ay, ya, paren ese ruido, sí, por piedad. Yo tampoco, yo tampoco. Ajá. Un menos. ¡Todo yo, todo yo! Ay, punta de inútiles en esta casa. ¡Shh! ¿Quién? ¡Buenos días! Tienes. ¡Buenos días! Tienes. ¡Buenos días! Tienes.